Ahí na' más quiero el ritmo Mezclado con sabosura, guapacha y chacharacha Quiero seguir escuchando sabrosa la tumbadora Que resuenen las baracas y las trompetas ahora Ahí na' más quiero el ritmo para que goce la gente Ahí na' más quiero el ritmo sabroso y contundente Vamos arriba a Periñono y la puertorriqueña Y en vez de tu viejeo como diría Majelo Vamos Ahí na' más Es que aquí na' más yo quiero el ritmo vida caliente Ahí na' más Ven para que goce mi gente yo traigo un ritmo distinto y diferente Te dije que mi guaguanco está sabroso, está en ambiente Oiga que le pregunto a mi gente que como es que está Oye si yo se que estás gozando tu te imaginas Si no me le caí, comele que ahí, comele que ahí, que ahí no hay nada Yo te traigo al Juan Juanco, que mira que está rico pa' gozar Oye, oye mi mambo sabroso, saúco, pechalo un pie Ay, nada, ay, nada Oiga, por que usted sube hacia arriba, no vive nadie Ay, nada, ay, nada Venga, vamos, que aquí es que está el sabor de calle Báilalo, báilalo, gozalo, báilalo, morena santa Báilalo, 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 báilalo Si yo te sigo diciendo, mira que está mal, dame tu swing que me espanta Oye, con placentos peticiones A mi hermana querida Elizabeth A flor rica Oh, rico boca pa' gozar A mi hermana, a mi hermana Pero hay nada, pero hay nada, pero hay nada, pero hay nada, pero hay nada Para bailar, baila los gózalos, baila los gózalos Que lo que traigo es guaguando como no Ven para bailar y gozar, que hace de la vieja escuela Fue el que no tocaba contigo y lo cantaba Rivera Y ahora los bailan puertorriqueña rico pa'l bailar Y recoger, ay mira que mi ritmo ya se va